Al menos 10 automóviles involucrados en choque múltiple en la CDM es un camión sin frenos provocó un choque donde al menos 10 automóviles estuvieron involucrados en la avenida Indios Verdes, de la CDM es un camión de carga, que aparentemente se quedó sin frenos, arroyo a varios vehículos, en la avenida Indios Verdes. Más de 10 automóviles registraron daños, en el incidente no se registraron lesionados. Durante varias horas la circulación en Indios Verdes estuvo detenida, hasta que fue el trailer involucrado fue retirado de lugar. Las aseguradoras de más de una decena de vehículos llegaron al sitio, el chofer del camión quedó detenido. Choque en Morelos El camión de carga que se quedó sin frenos, transportaba alimentos perecederos. El chofer del camión fue detenido y trasladado a Cuautla, Morelos. La circulación en la carretera Santa Bárbara y Zucar de Matamoros, estuvo detenida por varias horas. También puedes leer, choque provoca cierre en Autopista México-Cuernavaca, desata Caos Vial en CDMX con información de Guadalupe Madrigal Map.